Momento Económico El crecimiento comparado con el mes de junio del año pasado es del 2% El PIB es un indicador que no mide lo que se produce y que forma parte de lo que se conoce como la economía informal Dado que esa producción no está cuantificada de manera tal que eso no se integra al valor del PIB El PIB tampoco mide cuál es la distribución del ingreso en el país Es decir, si ha mejorado o no el ingreso salarial de las personas Tampoco mide si hay o no más empleo formal o informal De manera tal que es un indicador solamente de volumen Y en este sentido, pues al mes de junio de este año El PIB de nuestro país ha tenido un crecimiento de 2% por arriba del aumento de los precios Esto es un crecimiento real Hasta el próximo Momento Económico Para Yo Influyo, José de Jesús Arturo de Alba Monroy Momento Económico